Hola, ¿cómo están amigos de Saavedra? Estamos acá, fíjense al ingreso de nuestra ciudad, acá en lo que es la empresa de combustibles Suárez. Está acá, bueno, hay un grupo de personas ya acá, esperando a nuestro amigo Hugo Catrileff, que está a minutos de llegar acá. Victoria, dime. Estoy al aire, estoy al aire. ¿Aló? Sí, te escucho, dime. ¿Ya? Ya, ahí estábamos, bueno, no nos alcanzamos a conversar con nuestra colega ahí, pero me comentaba, vamos a tener prensa nacional también acá, prensa nacional vamos a tener, vemos ahí un vehículo de carabineros que viene, no sabemos si es por la misma situación, si es por la misma situación. Hay movimiento acá, ya, nos acercamos acá mientras que nuestra colega, a ver si nos vuelve a llamar, pero hay movimiento acá de algunos amigos vecinos acá que están ubicados con Globo, mira, ahí está, ahí están esperando. A ver chiquillos, ¿qué pasa? ¿A quién están esperando? Sí, sí, ven, 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 ahí vienen llegando más personas acá, más vecinos que están esperando, obviamente, ¿de dónde son chiquillos ustedes? Nosotros venimos de Temuco. ¿De Temuco vienen? Sí, la familia de Huido. Ah, sí, son los primos, los tíos, mira, ahí está potencia. Ya, ahí el hermano de Lugo, ya, perfecto. Pero él no corre, parece, ¿no? No, no corre, no. No, igual que yo, no corre mucho, bueno, nada más, claro. Ahí está la familia de Lugo, entonces, Lugo Catrileo, que está acá, en lo que es el presento Suárez, y hay otros vecinos también que vienen llegando acá, a este lugar, están con, también con afiches de lo que es el medallista, justamente, hay vecinos, vecinas acá también, que están a la espera de lo que es Hugo, que debería estar llegando en los próximos minutos acá, a este lugar. Vemos ahí a nuestro amigo también, de la zona Ocantí, también, que está por acá, y, obviamente, familiares, como nos dicen también de Hugo Catrilef, que están esperando esta llegada. Les recordamos que va a llegar acá en pocos minutos más, y después se va a trasladar hacia lo que es el municipio de Saavedra, donde va a tener una pequeña ahí recepción por parte de nuestra primera autoridad comunal, el alcalde de Don Juan Paya Fil, para, posteriormente, estar, justamente, en lo que es el frontis de nuestro municipio de Saavedra, siendo reconocido, justamente, por parte de nuestra ciudad, de nuestra comunidad, de nuestro municipio, de nuestro alcalde, de nuestros concejales, de la comunidad, como decíamos, en un acto ahí, bastante bonito, que está preparado, un escenario ahí, justamente, en el fronte del municipio, en donde se van a entregar palabras. Oye, andan con una botella aquí los chiquillos, a ver, ¿cómo es esto de la botella? Le vamos a aconsejarle a Juan Párez, andan con una botella aquí, vamos a mostrar la botella, los chiquillos, ¿del sobrino? Sobrino. Sobrino, sobrino. ¿Por qué andan con una botella? A ver, a ver, ¿cómo es eso? ¿El primo? El primo de Galito, de Jujito de Trejo. Sí, lo estamos esperando. Oye, ¿y andan con una botellita esperando? ¿Dos botellitas? Dos botellitas, uno para chocar para eso, y el otro para ahí. ¿Para echarle la medalla? Sí, ¿Sí? ¿Sí? Ya, está bien, está bien, ahí está entonces uno de los primos ahí, vamos al concejal de Juan Párez, que viene llegando acá también a este lugar, en esta llegada entonces de Hugo acá a la comuna de Saavedra, en pocos minutos más, fíjese que en la mañana estuvo en una, en diferentes actividades, con diferentes medios también de comunicación en la ciudad de Temuco, la capital regional, ahí estuvo siendo entrevistado, por ahí estuvo también nuestra primera autoridad comunal, don Juan Párez Fil, también acompañándole, junto a amigos deportistas, a su entrenador, también el profe Víctor Belmar, que siempre está, por supuesto, ahí, ayudándole y está entregándole todo el conocimiento a nuestro querido, entonces, medallista, Hugo K. Trilef, estamos a esta hora, en vivo, en directo, saludamos a todos quienes están a esta hora, en sintonía, bueno, vienen llegando bastantes mensajes ahí, a los que están en sintonía, a través de lo que es, Canal 8 Saavedra, a través de nuestro fanpage, del municipio de Saavedra, Radio Huertien, Curruf, Radio Voz del Budi, la señal abierta de Canal 8 Saavedra, la plataforma de YouTube, también ahí estamos presentes a esta hora, con todo esto, el concejal Juan Páez, arreglando la banderita, el concejal, ahí está, mire, vamos a mostrar cómo arreglar su banderita aquí, nuestro concejal, en representación del consejo, ¿cómo estamos Juanito? Bien, aquí, esperando a nuestro chiquillo, para darle los honores que corresponden, orgulloso, ¿cierto Juanito? orgulloso, sí, es de nuestra zona, de Tocotragua, así que no podía estar, fui a buscar mi licencia, imperial, y me vine volando para acá, perfecto, perfecto, con él acá, apoyándolo, apoyándolo, y reconociéndolo también, sí, pues eso es lo más importante, el reconocimiento que se le debe hacer, con muchachos jóvenes, forzados, ¿cierto? en el deporte, perfecto, 100% para quienes tienen la duda, y decían, pero bueno, hay que apoyarlo también económicamente, ¿se va a hacer algo ahí parecido? Sabemos que el alcalde, el consejo municipal, le va a entregar, por ahí, un reconocimiento, una beca también, algo así, consejal también, ¿cierto? corresponde, corresponde, ¿cierto? bueno, porque, muchas veces la gente especula, que no se le ha apoyado, y, bueno, yo estoy muy poco para escribir, responder, las redes sociales, y solamente él sabe, el Víctor sabe, ser todo profesor, así que no, hay que estar conforme, y orgulloso, hay que pensar positivo, perfectamente, y no andar criticando siempre, sino que, hay que demostrarlo, con ello, con ello, justamente, ahí está, con ello, hay que venir acá, apoyarlo, estar con él, y con Víctor, que yo he trabajado con Víctor, desde mucho tiempo, como colega, recordemos que, con quien estamos conversando, el consejal Juan Pavés, pero además, es profesor, de nuestra comuna, ha pasado por, infinidad de colegios, incluido, yo entiendo, también por el colegio, donde en algún momento, estuvo igual, consejal, cierto? Claro, justamente, mi señora, le hizo profesor, perfecto, claro, en los primeros, cursos, de la básica, así que ella, también muy orgullosa, de su niño, y que por ahí, viene a esperarlo, y, la lloramos, todo el otro día, cuando, cuando el Hugo, ya comenzó a pasar, cierto, al segundo lugar, ganándole a un brasileño, de mucha trayectoria, con un físico, súper, aventajado, con respecto a, a Hugo, claro que sí, pero como, los chilenos decimos, que en la cancha, se ven los gallos, ya, claro que sí, esa es la parte importante, ya, perfecto, consejal, lo vamos a dejar, un segundito, vamos a ir acá, eh, eh, sí, ahí está justamente, vamos a mostrar, el, el colegio, una delegación, de alumnos, del colegio, donde Hugo estudió, eh, nos consultan, si él llegó todavía, no, no ha llegado todavía acá, a lo que es el centro, Suárez, en donde, es el punto, donde va a llegar, y acá, llega una, un furgón, eh, con, eh, alumnos, entiendo, con profesores también, eh, del colegio, donde él estudió, acá en la comuna de Saavedra, así que, obviamente, todos acá, agrupándose, en lo que es el, el servicio, Suárez, en donde, se va a recibir, a Hugo Catrileo, entonces, al profe, Víctor Belmar, también, en este, esta oportunidad acá, en esta bienvenida, a nuestro, eh, atleta, entonces, eh, que todos, eh, le desean, por supuesto, eh, lo mejor, en esta oportunidad, saludamos, reiteramos, saludamos a, a todas las personas, que están en sintonía, nos pueden sintonizar, también, a través de YouTube, ahí también estamos, como Canal 8 Saavedra, ahí pueden también, eh, estar sintonizando, lo que es, esta transmisión, eh, también a través de Radio Voz del Budi, a que saludamos, ahí a, a nuestro amigo Néstor Chávez, allá desde el corazón del Lago Budi, y también a Radio Uberquén Curruf, ahí a nuestros colegas también, a Julio, a quienes están ahí, eh, a esta hora, eh, les saludamos también, muy efectuosamente, a Radio Bajay también, que es, eh, una radio de, lo que es, el sector de la abranza, y vamos a leer un poquito acá, lo que dice, ah, esta, esto de acá, felicidades, dice Hugo Catileo, eh, de la escuela, Manuel Rojas, entonces, ahí está, con, con sus afiches, con todo, y con, eh, alumnos que vienen también, se siguen juntando más personas, por ahí vemos, eh, presencia de carabineros también, que anda vigilando, la, la, en este momento, la, cómo se vive la situación acá, en este, en este lugar, ah, en este punto de, eh, entonces, de, donde va a llegar, eh, Hugo Catileo, en pocos minutos más, vemos a algunos colegas, eh, funcionarios del municipio también, que vienen caminando por ahí, eh, hacia acá, eh, la verdad es que bastante alegría, bastante, digamos, eh, felicidad, de que, eh, llegue, este, eh, merecedor de esta medalla, de plata, y que, eh, ha llevado el nombre de la comuna de Saavedra, el nombre de, del pueblo mapuche, el nombre de Chile, a lo alto, por supuesto, con esta actividad que se está viviendo, y, bueno, la presencia de carabineros también, cómo está su oficial, un gusto saludable, ah, presencia de carabineros también, a esta hora de la tarde, acá, en este lugar, saludando también, al hermano de Hugo Catileo, eh, miren, los chiquillos acá, a ver, toquemos la, 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 la tutuca, a ver, mira, qué simpático, así se recibe a Hugo, tú eres, eh, familiar también, o no? Sobrino, sobrino de Hugo, y tú? Prima, prima de Hugo, ya, perfecto, más bien también, saludos, dice, ah, también de, de Temuco ellas, o no? De Temuco, ya, perfecto, todo de Temuco, y se vinieron con todo de Temuco acá, entonces, los familiares también de Hugo, a este lugar, a este sector en donde, eh, estamos viviendo ya, a pocos minutos la llegada de, eh, Hugo, entonces, tenemos con su entrenador, con el profe, en este sector acá, de lo que es, la comuna de Saavedra, al ingreso de Puerto Saavedra, estamos justamente en el acceso, de la comuna, en donde, en pocos minutos más, eh, va a llegar nuestro atleta acá, eh, a Puerto Saavedra, una tremenda trayectoria, la que ha tenido Hugo, recordemos que acá, eh, se organizó por, eh, años, eh, lo que es la corrida de la costa, en donde Hugo, eh, generalmente sacaba el, el primer lugar, eh, acá en esta modalidad, eh, hace algunos años, esto finalizó, eh, fue una etapa que tuvo el profe Víctor Belmar, eh, y que, bueno, la verdad es que se, se, sacó bastantes semillas, entre ellas, Hugo, entre otros, otros atletas acá, de la comuna, que son parte del Timbermar, que participa en diferentes, eh, digamos, ciudades, nos han representado en diferentes países, también como, como comuna, así que, eh, ya, a ver, por acá, estamos viéndolo, Mari, Mari Cheque Temuco, dice, Temuco, Temuco, debe decir, entonces, un saludo a Antonio Yancaleo, eh, Evelyn Figueroa, bueno, eh, Ismael Díaz, está sumada también, eh, sabemos, eh, se va a sumar, en radio, eh, también nuestra, nuestra radio acá, de, de Sabedra acá, el radio de nuestro colega ahí, eh, así que, eh, vamos a estar, varios medios de comunicación, eh, en conjunto, en esta transmisión, a esta hora de la tarde, eh, para llevarles a ustedes, eh, las alternativas de lo que es, esta tremenda actividad, y esta tremenda recepción, eh, a esta hora de la, de la tarde, eh, así que bien, bien por, por todo lo que está, eh, pasando, acá, en, en, en lo que es, el Sebicento Suárez, en donde, en pocos minutos más, va a llegar Hugo Betrilleo acá, a nuestra comuna de Sabedra, en donde, eh, se le hace este, este reconocimiento también, en pocos minutos más, eh, a su trayectoria, vemos a nuestro encargado de deportes, hay que andar, también, haciendo algunas fotografías, vamos a conversarles con el encargado de deportes, ¿cómo estás? mira, ¿cómo, cómo, cómo estamos, preparados para? Al frente del municipio, tenemos un escenario, en donde, eh, se va a estar, eh, haciendo reconocimiento posteriormente, pero, estamos acá, en este, en este lugar, eh, cómo se prepara nuestra unidad de deportes, cómo, eh, bueno, tú conoces a Hugo, ha participado, lo decíamos varias veces, participó acá, de la Correa de la Costa, junto al, al profesor Belmar, con su team, ¿cómo, cómo estamos, eh, a esta hora? primero que todo, saludarlo a todos, a todas, a todos, eh, contento, contento, contento de recibir a Hugo, así que, parece que lo tengo que recibirlo, sí, estamos con un escenario en el municipio, así que, vayan corriendo para allá, vamos a hacer un pequeño recorrido de aquí, de la Juárez, cierto camino, hasta la Municipalidad, con Hugo Carrileo, arriba de una camineta, así que, si lo quieren saludar, igual, emocionado, porque uno lo conoce de chico, el profesor Belmar, también un reconocimiento para él, contento de estar participando aquí, de esta ceremonia de, de reconocimiento, a nuestro, a nuestro ciudadano, nuestro, eh, ¿cómo se hizo cuando te la misma comuna? Nuestro, 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 nuestro coterráneo, nuestro coterráneo, así que, nada, con todas las ganas de entregarle nuestro cariño a Hugo, a nuestro medallista, para, para medicano, así que, mira, ahí el hermano, está también, mira, ahí vamos a hablar para ello, para la cámara, el hermano de Hugo, que está, grabando este momento, que es, el Servicierto Suárez, es saludado por, los jóvenes, que están acá, y, vamos, llegando acá, saludado por un vecino, que viene de una, de una moto, y va saludado por Rosita, Rosita Forma, por los jóvenes, por todos quienes, están a esta hora, por nuestro encargado de deporte, entonces, Hugo, Catri Leo, a esta hora de la tarde, los otros, también los saludamos a Huguito, bien Hugo, bien Hugo, por el merecido triunfo, ahí está, el concejal, también, a esta hora los saluda, están sus hermanos, sus familiares, que es acá, todos quienes están a esta hora, saludando a Hugo, Catri Leo, entonces, en esta bienvenida, en esta llegada, la comuna de Sabela, a esta hora de la tarde, saluda con su hermano, saluda con su hermano, un abrazo, de la familia, entonces, que lo espera acá, en este lugar, todos sacando fotitos, ahí grabando, en esta llegada, entonces, de Hugo, y el profe Belmar, también, que, que, también, agrupó bastante, las personas de acá, los amigos, acá, de la comuna de Sabela, a esta hora, a través de, Radio, Vuelquén Curru, Radio Voz del Budi, Radio Antú, también, Radio Bajai, y todos los medios de comunicación, que están, compartiendo nuestro live, a esta hora, nosotros estamos acá, en vivo, en directo, en este lugar, en el Servicentro, acá, en Suárez, en donde, ha llegado, la comunidad de Sabela, a saludar a Hugo, entonces, Catrileo, en esta bienvenida, a lo que es, su comuna, de Sabela, al territorio, de, nuestro, bueno, el corazón de acá, de lo que es, el, 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 de Sabela, así que, estamos acá, acompañándole, haciendo el seguimiento, por supuesto, a Hugo, saludado por, personas adultas mayores, familias que han venido, dice, de Temuco, y otros lados, también, y, una vez que no hay por ahí, abrió una, una de las botellitas, empezamos a, arrancarlo, entonces, poco, el, el sobrino, el sobrino, es que, es que, es que, es que, es que, es que, ahí, eso, recién, hace pocos minutos, así que, nada, lo siguen saludando ahí, en el ingreso, a, a lo que es, la comuna de Saavedra, a Hugo, a esta hora, merecida, bienvenida, entonces, que, se le está dando, a, a nuestro, a la pleta, acá, este reconocimiento, de la comunidad, de Saavedra, a, a él, justamente, a esta hora, de la, de la tarde, ah, llegó casi justo la hora, que se había, propuesto, entonces, que llegará, una fotografía ahí, con, eh, con alumnos, con pequeños ahí, que, eh, se está realizando, ellos son alumnos, del colegio, no? Sí, Escuela Manuel Roja. Ya, perfecto, ahí está, entonces, alumnos de, un colegio también, que, quisieron saludar a, a Hugo, a esta hora, de la, de la tarde, y, eh, bueno, hay bastantes, personas reunidas acá, se ha juntado, la comunidad de Saavedra, a, a fotografiarse, a reconocer a Hugo, a esta hora, de la tarde, y, eh, ahí está la, se sacó la, la chaqueta, y ahí está la, la medalla, entonces, que, venía hace pocos días, en, en Santiago, y, eh, ahí está la medalla, ya se están haciendo selfies, ahí, eh, los amigos, los vecinos acá, eh, junto a Hugo, entonces, compartiendo esta felicidad, eh, de él, de, de su familia, este reconocimiento, eh, también de las autoridades, de la comunidad, por supuesto, el día de hoy, eh, en esto que estamos viviendo acá, que es histórico también, para nuestra comuna, obviamente, jamás, hubiésemos pensado, tener, eh, una, una medalla, en nuestra comuna, de este tipo, eh, y Hugo la, la consiguió, eh, y, eh, la trajo hasta acá, eh, y saluda a quienes se acercan, por supuesto, los pequeños, los adultos mayores también, eh, y todos quienes están, de alguna forma, eh, saludándole, eh, agradeciendo, este, este triunfo, se viene fotografiando, conocen en Hugo, eh, este tremendo, eh, esta tremenda hazaña, esta tremenda hazaña, eh, que se ha podido, eh, vivir, eh, eh. Eteramos, estamos enlazados con Radio Huerquien Corruz, Radio Voz del Budi, Radio Antú, Radio Ajay, diferentes medios de comunicación, hasta ahora, entendemos que están, compartiendo nuestro live, así que un saludo para cada uno de ellos, eh, a través de nuestros, fanpage, y ahí en la camineta, va a ir, Hugo, eh, vamos a, tratar de, nosotros de ver, eh, nos podemos movilizar en algo, y si no, para acompañar a, a Hugo, de alguna forma, en, en este vehículo, donde se va a ir, eh, y, eh, más fotografías, eh, todos se van a trasladar, hasta, eh, lo que es, eh, fotos del municipio, una fotografía ahí, con, eh, Víctor Belmar, con, eh, con, eh, permiso, amigo, en esta actividad, en esta bonita actividad, una bonita fotografía, entonces, con, eh, jóvenes, eh, a esta hora, eh, que están acá, recibiendo a Hugo, entonces, en, en la comuna de Saavedra, en la comuna de Saavedra, entonces, eh, reciben a nuestro medallista, eh, que, eh, está presente, vengan pa'cara, vamos, con calegano, dice nuestro colega, eh, Pablo Ose, que está en la cámara oficial, también, de las fotografías oficiales, que también, ustedes van a poder ver, después, a través de la página, también, de nuestro municipio, de Saavedra. Nosotros vamos a tratar de, eh, ver si nos podemos ir, en algún, eh, vehículo, siguiendo esta, este recorrido, eh, Hugo, eh, para, eh, lo que es justamente, ya, ser, llegar hasta lo que es, eh, el frontis del municipio, no lo quieren dejar ir de acá, la verdad que no lo quieren dejar ir de acá, eh, porque hay bastante entusiasmo, hay bastantes ganas, eh, y cariño, hacia Hugo, a esta hora de la, de la tarde. Vamos a ver cómo hacemos, cómo hacemos este guimiento, ¿cómo hacemos el seguimiento, Miguel? No veo ninguna otra camioneta, excepto a esa que está ahí. Ahí vamos a, a tratar de, de ver cómo hacemos el seguimiento a Hugo, que se va en esta camioneta, vamos a, a ver cómo, cómo vamos a, a poder llegar hasta allá. El, 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 el profesor Víctor Belmar, Hugo, el telefón, van, entonces, desplazándose en este vehículo, del municipio de Saavedra, hacia, lo que es, justamente, el, el, el municipio en sí, que, en pocos minutos más, van a estar por allá, en el, en el municipio, llegando para, hacer este, reconocimiento a Hugo, entonces, en esta oportunidad. Los, los amigos acá, todos contentos, todos felices, de recibir a, a esta hora de la, de la tarde acá, en este, en este momento histórico, también, para nuestra comuna, de Saavedra. Ahí va, entonces, Hugo Batilef, junto a Víctor Belmar, las personas se acercan ahí, a saludarlo, eh, y, se va con dirección, entonces, escoltado por carabineros, se va en dirección, hacia lo que es, el municipio, de Saavedra. Nosotros nos vamos a, a movilizar con nuestro colega, eh, Miguel Silva, uy, vamos a tratar, hola, 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 vamos a tratar de, movilizarlos, vamos a mantener el en vivo, vamos a, movilizarlos hacia, en lo que es, el municipio de Saavedra, eh, a continuación, eh, siguiendo esta, este, recorrido que va a ser el vehículo, ¿pueden irme adelante, don Miguel? Sí, ya, perfecto, ¿pueden irme adelante? Ya, 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 vamos a, vamos a quitarle el, el asiento acá a nuestra, nuestra amiga, nos seguimos totalmente en vivo, vamos a tratar de darle seguimiento, a, a lo que es el, vehículo, la camioneta, en donde se va, uh, hacia, lo que es el municipio, vamos a tratar de, eh, obtener el máximo de, de imágenes ahí, en esta oportunidad, entonces, en donde, eh, muchas personas, eh, un centenar de personas, eh, estuvieron acá, eh, recepcionando a, a Hugo, en, eh, lo que es el Servicentro Suárez, en donde estaba programado, por supuesto, eh, hacerlo, justamente, y, eh, recibir a, a Hugo, y al profesor también, Víctor, eh, Belmar, nosotros rápidamente, empezando con nuestro colega, hacia, eh, lo que es esta, caravana, que sigue ya, vamos a, va a ir pasear, entonces nosotros, eh, por otra calle, las imágenes, por supuesto, eh, a ustedes amigos y amigas, de lo que es esta, llegada acá, a la comuna de Saavedra, de Hugo, de su entrenador, entonces, en esta oportunidad, vamos a, allá, va, justamente, el vehículo, vamos a, a irnos, a tratar de irnos adelante de él, eh, para poder entregarles a ustedes, las, las imágenes, esto que está ocurriendo acá, que es, lo decíamos, es histórico, eh, para nuestra comunidad, acá, es recibido la ruca, de la entrada, del acceso, eh, con banderas, con la bandera mapuche, como corresponde, eh, por supuesto, ya, perfecto, vamos a, a salir, para allá, nosotros, y acá, viene esta, ya, nosotros, rápidamente, llegamos acá hasta, hasta este sector, en donde, lo vemos, acá, la bandera, nuestra bandera, mapuche también, eh, que es flamea, eh, recibiendo a, a Hugo, a don Víctor Belmar, que viene de esta caravana, de vehículos, desplazándose, hacia lo que es el municipio, es saludado justamente, eh, por, eh, en este caso, por las, eh, artesanas, que acá están, en esta, en esta ruca, del acceso, de, lo que es, el parque costanera, ah, algunos, lo siguen a pie, corriendo, los, más pequeños, la verdad, es que, una algarabía, una felicidad, por supuesto, de quienes están, a esta hora, acá, en este, en este lugar, ah, ahí está, escoltado, por carabineros, entonces, eh, nuestro atleta, a esta hora, de la, de la tarde, en, eh, esta, este pasar, por, lo que es, este lugar, ahí recibe el aplauso, el reconocimiento, entonces, lo que es, eh, quienes están acá, en este lugar, nosotros nos seguimos desplazando, ah, vamos a seguirnos desplazando, con nuestro colega, obviamente, para mostrarles, todo la, el recorrido, alguna forma, de Hugo, en esta oportunidad, pasando, en donde las, las personas, los vecinos, nos saludan, espontáneamente, eh, a esta hora, de la, de la tarde, ah, vamos a, tratar de, recorrer un poco, a ver que no, no nos, no nos vaya a pasar algo, tampoco, ahí va Hugo, y nosotros, vamos a hablar de, eh, seguir avanzando, en el, en el móvil acá, bien, bien, pegaditos, trató de, meterte, Miguelito, a ver si puedes, ahí, bien pegado, a lo que es, esta, esta, en esta oportunidad, a lo que es, eh, 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 amigas, ahí, y vecinos, eh, 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 le vamos a pedirle, el espacio, le vamos a, a pedirle, el espacio, ahí, para, allá, ahí sí, ahí sí, vamos con el espacio suficiente, entonces, para, poder hacer el seguimiento, ahí estamos, eh, Agradecemos por supuesto la comprensión y ahí vemos a Hugo entonces en este recorrido por la comuna de Coelho. Nos vemos a nuestro colega, él camina bastante, así que se está viendo a que vaya caminando. Está en un buen estado físico, no como nosotros acá. Vamos felices, pura felicidad aquí nos. Vamos entrando entonces a nuestra ciudad. La primera parada en la plaza, por el liceo. Ya perfecto, ya. Nuestra primera parada nos dice nuestro colega ahí, es en la plaza entonces en donde tenemos que tener alumnos del liceo igual por ahí, colega, ¿no? Sí, lo están esperando ahí. Y ya, por ahí en el liceo, lo están esperando ahí en el acceso de lo que es el liceo de reunión en Procia, que es el liceo donde trabaja también nuestro profesor Víctor Belmar. Ahí en el liceo, ahí en el liceo, justamente, es donde se va a hacer la primera parada de Hugo, que de alguna forma se acerca ahí a los pequeños, se trata de conversar con ellos también, escucharles qué es lo que les manifiestan. Y también tenemos el orgullo también de ellos a esta hora de la tarde, en esta bonita, entonces, este bonito recorrido, este bonito recepcionar, la llegada, justamente la bienvenida de Hugo Batrilef, del profe Víctor Belmar, a la comuna de Saavedra, después de esta tremenda hazaña. Saludamos a quienes están en sintonía a través de Radio Voz del Budi, Radio Huelquien Curruf, Radio Bajai, Radio Entú, también a través de nuestros fanpages del municipio de Saavedra, de Canal 8, Saavedra, también a través de YouTube. Ahí también nos pueden encontrar con esta transmisión. Y a quienes están a través de la señal abierta de Canal 8, Saavedra, también, pudiendo ver esto desde diferentes sectores de la comuna y de las comunas aledañas, también, a esta hora de la tarde. A través de la señal abierta de Canal 8, Saavedra, también, a la comuna y de las comunas aledañas, también, a la comuna y de las comunas aledañas. Y ya está. Así que, aquí tenemos el orgullo, a la comuna y de las comunas aledañas. municipal a esta hora, desplazándose hacia lo que es el municipio de Sabeta. Unos chicos se suben ahí a la camina, no pueden porque ahí está el papá, el papá de Hugo, él sí, va a andar de ahí, nos han cargado de cortes, de subirlo de arriba, al papá de Hugo, el que va con su hijo entonces en el vehículo a esta hora de la tarde. Saludamos a todos los que están en Seitorín, a quienes comparten nuestro live también, por supuesto a esta hora de la tarde, bueno, tenemos bastantes personas a través de diferentes plataformas, recordad que también estamos en YouTube, si quieren vernos ahí, los pueden ver también a través de los fanpages también, y también a través de lo que son las radios que a esta hora están en sintonía también, y compartiendo nuestra transmisión, Radio Guayquén Corrup, Radio Voz del Bui, Radio Amtú, y Radio Baha'i también, a esta hora con esta transmisión que estamos realizando, un saludo a todos los amigos y amigas que están en sintonía, a través de la señal abierta también, Hugo Trineo va con el profe Héctor Belmar, va con su papá también, en este vehículo, vamos desde el interior del vehículo acá, entregando de la imagen entonces de nuestros atletas, Hugo Trineo, el papá, el profesor Víctor Belmar, que están a esta hora realizando este recorrido por lo que es nuestra comuna, miren como lo graban, y reconocen en Hugo por supuesto este tremendo trabajo, este tremendo desempeño que obtuvo justamente con esto, ahí le entregan algunas cositas también a él, hasta la tarde hay algunos regalos, algunas bebidas también, para que se hidrate en esta oportunidad acá, en este recorrido que estamos realizando por la avenida Ejército, de lo que es la comuna de Saavedra, nuestra principal arteria de lo que es Puerto Saavedra, que muchos conocen, en donde a esta hora se va desplazando justamente el vehículo que traslada a Hugo Trineo a Víctor Belmar, y al papá de Hugo también, que se sumó hace pocos minutos a lo que es esta especie de caravana que se improvisó para poder acompañar a Hugo justamente hasta donde se le va a hacer un reconocimiento formal por parte de nuestras autoridades, por parte de nuestro alcalde de la comuna de Ofán Payafil, por parte de nuestro consejo municipal, veíamos ahí a lo que es justamente el consejal Pabez, que andaba en representación del consejo municipal, sabemos que es un orgullo por supuesto para todos quienes vivimos acá en Saavedra, esta hazaña que obtuvo Hugo, y bueno, las redes sociales, la verdad es que tenemos bastantes saludos desde diferentes lugares que están saludando hasta ahora esta transmisión que estamos realizando, y saludando principalmente a Hugo, al profesor, a quienes lograron esta tremenda hazaña, por supuesto, en esta oportunidad. La verdad es que se va pasando bastante con calma esta caravana, de alguna forma, porque así lo... Por acá vamos a tener que... Yo por lo menos voy a bajar donde Miguel, porque recibió por la Miñanes también, y algunos amigos de lo que es el sector de Coyilofo, tenemos acá la señora María, acá, y amigos y amigas entonces que están hasta ahora, Hugo se va a bajar del vehículo, en donde viene expresándose para saludar a nuestros amigos ahí del sector de Coyilofo, la señora María, a nuestros amigos ahí también, este saludo fraternal, con cariño, por supuesto, nuestra cultura mapuche, nuestro mundo mapuche que se ve identificado, obviamente, con este momento, con esta medalla también, en esta oportunidad, entonces, nuestros amigos ahí de este sector, saludan. Con las tutrucas, con todo el entusiasmo, con todas las ganas, y le van a colocar un cintillo, le van a colocar un cintillo a Hugo, entonces, en esta oportunidad, haciéndolo justamente parte de nuestra cultura mapuche también, porque él es de acá, de la Araucanía, porque él es de Saavedra, porque él es de nuestra identidad, de nuestro pueblo acá, de Saavedra, de lo que es este sector acá, y ahí, por supuesto, le hacen entrega de eso a Hugo, que es un cintillo, entonces, el saludo, de quienes están presentes, a esta hora de la tarde acá, perfecto, le saludo también acá, alumnos y alumnas del Liceo Reino de Suecia, a esta hora de la tarde, selfies también con algunas de las personas que están acá presentes, la verdad es que es una bonita situación la que se veía, muy bonita, yo lo voy a matar de leer algunos mensajes que hay por acá, ahí está entonces, fotografías, selfies y todo lo demás, con Hugo a esta hora de la tarde, un papá emocionado también de Hugo a esta hora, y vamos a continuar en este recorrido, vamos a seguir en este recorrido, le saludo al hermano también de Hugo, a esta hora de la tarde, y también, y vamos a seguir en este recorrido nosotros, vamos a seguir en este recorrido, nuestro colega acá, vamos a continuar, saludamos a quienes están en sintonía, hemos tratado de mostrarles lo más que podemos de este recorrido histórico, histórico que estamos realizando, nosotros vamos detrás justamente de la camioneta, en donde va, Hugo a esta hora de la tarde, con rumbo, con dirección, mire, él también graba, está grabando, está grabando, registrando este momento histórico, también, que se vive acá, en la comuna de Saavedra, vamos pasando justo por, frente al liceo Reino de Suecia, frente, frente al liceo Reino de Suecia, en donde Hugo, se saca una, se hace una imagen selfie ahí, con, los, la comunidad, que los saluda acá, los saluda en, la comuna de Saavedra, su comuna, que está, hoy día, contenta de recibirlo, en Saavedra, vemos al presidente del centro de alumnos, no, no es él, me dio un medio parecido, pero no es el presidente del centro de alumnos, pero, hay alumnos del liceo Reino de Suecia, profesores, ahora docentes, también, que los saludan, le aplauden, también, en este lugar, en este sector, en donde estamos, a esta hora de la, de la tarde, que es justo, donde, por supuesto, está, ubicado, el liceo Reino de Suecia, donde hace clases, justamente, el profesor Víctor Belmar, y que fue reconocido hace poco, hace poco, hace pocos días, acá, ahí, Hugo levanta su medalla, por supuesto, para saludar, a los alumnos, que están acá, en este lugar, vamos pasando por acá, ya entonces, rumbo a nuestro municipio, de Sabedera, en donde va a ser recibido, por nuestra primera autoridad comunal, el Don Juan Pallafil, en una, en una pequeña, digamos, un pequeño saludo, ahí, al interior, de lo que es el municipio, pero, posteriormente, se va a salir al exterior, para hacer el, el reconocimiento, por supuesto, a Hugo, que está, hoy día, acá, en lo que es, la comuna de Sabedera, en este recorrido, en este agradecimiento, de lo que es, la comuna, aunque bien, que bien, que ordenen ahí, los profesores, y los paradocentes también, porque, se nos puede atravesar, un pequeño, y no queremos, que haya ningún tipo de, problema, ni accidente, por supuesto, ahí sí, ahí sí, se agradece, por supuesto, a quienes, a los, funcionarios, ahí del liceo, que, nos ayudan, para que no haya, ningún tipo de, problema, ni accidente, ahí el profesor del mar, mostrando algunos, de los afiches, que, les hicieron llegar, ahí, a, 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 a Hugo, a, a su papá, al profe de Víctor, también, a esta hora, de la, de la tarde, en este, en reconocimiento, en este, digamos, recorrido, que hacemos, por calle, ejército, avenida, ejército, de la comuna de Saavedra, eh, para, eh, esta recepción, este, recibir, justamente, a Hugo, acá, en la comuna de Saavedra, los familiares, acá van, muy cercanos, el hermano, las tías, eh, la familia, eh, por supuesto, también lo acompaña, acá vemos, a nuestras amigas de él, lo que es, eh, el departamento, de la niñez, también, que están, eh, saludándole, eh, a esta hora de la tarde, eh, a OPD, Pichichilapken, la OPD, la OPD, la OPD, chiquilla, chiquilla, la OPD, ahí, la OPD, la OPD, ahí está la OPD, eh, Pichichilapken, que está, eh, por supuesto, eh, saludando, a lo que es, eh, este recorrido, entonces, ahí, vamos a la vecina, la Doji, ¿cómo estás, Doji? ahí está, la Doji, entonces, eh, también a esta hora de la tarde, en, esta, en este recorrido, que estamos realizando, desde, eh, el ingreso de Saavedra, eh, no hemos demorado, ya, a ver, vamos a decir, llevamos 42 de trimestre de transmisión, debemos llegar unos 20, 25 minutos de recorrido, por lo menos, hasta acá, hasta este sector, eh, en donde ya, vamos, eh, pronto a entrar, ya, eh, hasta el sector donde, ya, eh, vamos a llegar al municipio, ah, estamos a unas, eh, cuatro cuadras del municipio, eh, a esta hora de la, de la tarde, entonces, en vivo, en directo, a través de, eh, lo que es, los fanpages de Canal 8 Saavedra, del municipio de Saavedra, también a través de YouTube, también a través de Radio Voz del Buy, Radio Huerquén, Corruf, Radio Bajay, eh, Radio Untú, también, diferentes medios de comunicación, que se han unido, a esta hora de la tarde, con, eh, nuestra transmisión, por supuesto, felices de llevarles a ustedes, amigos y amigas, este momento histórico, en, eh, lo que es, la comuna de Saavedra, la señal abierta, quienes están a través de la señal abierta, viéndolo en los diferentes sectores, sector norte, sector de la isla, sector de Puerto Domínguez, eh, todos los sectores, eh, un saludo muy efectuoso, a esta hora de la tarde, eh, por supuesto, ustedes, amigos y amigas, que quizás no pudieron estar acá, pero, eh, están siguiendo esta transmisión, eh, tanto a través de los, eh, las radios, a través de lo que son los fanpages, ahí, que se, eh, comparten esta transmisión, eh, y este merecido, esta merecida bienvenida, a Hugo, a esta hora de la tarde, eh, junto al profesor Víctor Belmar, junto a su papá, eh, cume, ay, cuy, mi, eh, weuf, eh, weentru, eh, dice ahí, eso, no sé qué significará, pero puede ser algo bastante significativo también, recordemos que ahí, eh, María Nahuel fue la que le recibió ahí, y le entregaron esta, esta, este obsequio, eh, a, a lo que es, justamente, Hugo, eh, le colocaron también el cintillo, invirtiéndolo de alguna forma, eh, como, eh, mapuche también, eh, que es, eh, orgulloso de ser mapuche también, y de lo que es nuestro, el afquimapoca de saber, así que, eh, por supuesto, junto a su papá, junto a su familia, eh, recibe el saludo de cada uno de ellos, está firmando, una especie de autógrafo ahí, de, banderas, está firmando banderas ahí, Hugo, a esta hora de la, de la tarde, eh, espontáneamente, hay algunos que quieren firmar en, en lo que es, sus brazos también, algunos pequeños, algunas pequeñas a esta hora de la tarde, y más allá, les dice Hugo, vamos a, a seguir, vamos a continuar, eh, por supuesto, porque este recorrido, es hasta, eh, el municipio de Saavedra, a esta hora de la tarde, en donde hay un escenario preparado, eh, dispuesto para recibir a Hugo, a esta hora de la, de la tarde, ah, vamos a tratar de, de, eh, estar, eh, eh, hay que tener bastante cuidado ahí con los, eh, pequeños, vamos a ver quién puede ayudarnos con eso, para que no vayamos a tener algún tipo de, eh, eventualidad, con respecto a los pequeños, hay que bañen sus patinetas, que, obviamente, lo hacen con bastante entusiasmo, pero, es, eh, peligroso, sobre todo, porque vamos, bueno, vamos a una velocidad tremenda, pero, eh, es peligroso también, porque el vehículo de adelante también puede frenar, así que, ahí, eh, por lo menos nos ayudaron los profesores allá ahora, o los paradocentes, pero acá, vamos a ver qué, qué podemos hacer, pero estamos a pocas cuadras ya, de lo que es, nuestro municipio, vamos pasando justamente por, el frontis de la escuela San Sebastián, por, eh, nuestra, el frontis también de nuestra parroquia, sagrado de corazón de Jesús, hasta ahora de la tarde, eh, eh, acompañando a, a Hugo, a, a Víctor del Mar, al papá de, de Hugo también, en esta transmisión, que estamos realizando especial para ustedes, amigos y amigas, eh, que están en sintonía, de los diferentes medios, mire, ha estado Lorenzo ahí a pana, y va caminando nuestro, nuestro tesoro vivo también, eh, el hombre pájaro, va caminando, va mirando también, eh, y va admirando justamente, eh, lo que es esta trayectoria, de, eh, lo que es, eh, Hugo a esta hora de la tarde, que se ha recibido, por más personas hay en el sector acá, en la calle, eh, avenida Ejército, en donde ya empezamos a meternos acá, donde está el comercio, ah, eh, acá está nuestra parroquia, así vamos acá, ahí está la parroquia, saludos a la corazón de Jesús, acá en el paradero, he recibido compañuelos, blancos, eh, de algunas vecinas, eh, amigos también, que están, eh, registrando este importante histórico momento, con alegría, con, eh, con ganas, con entusiasmo, eh, y el agradecimiento, por supuesto, de una comunidad, que, eh, vio justamente ese día, se vio reflejada, en este triunfo, en este pasar por la meta, de Hugo, vio a la comuna de Saavedra, vio a nuestra gente mapuche, a nuestro territorio mapuche, pasar por esa meta, eh, y se vio reflejada, justamente en el esfuerzo, en las ganas de Hugo, de su entrenador, de quienes le acompañan, eh, en esta oportunidad histórica, para nuestra comuna, vemos incluso a estos amigos ahí, de, del Molchilo, que está, ahí está ahí, o están sacando alguna fotografía, haciendo un registro también, de este, eh, momento histórico, entonces, a esta hora de la tarde. Vamos a pasando por el centro de nuestro, comercio acá, vecinos, le saludan, le reconocen los amigos acá, eh, lo que es esta, esta oportunidad, ahí le saludamos entonces, a los amigos también, que están, hasta ahora, eh, saludando a Hugo, en este pasar, acá vamos frente al, supermercado Virgo también, eh, en donde, bueno, están los funcionarios del supermercado ahí, eh, están los funcionarios del supermercado, que están saludando a Hugo también, eh, a esta hora de la tarde, ahí vamos a tratar de, de tener esa imagen, ellos, eh, también están saludando a Hugo, eh, por supuesto, cada uno de los, eh, trabajadores también de este supermercado, eh, que están ahí, eh, con bandera, miren ahí como saltan ahí, están, eh, eh, obviamente, con las ganas, con el entusiasmo, eh, por supuesto, eh, en esta oportunidad, mire, vamos a verle, que los saluden allá, a los chiquillos del Virgo, eh, ay, 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 no me acabe que están también a esta hora de la tarde ahí, eh, en esta oportunidad, vamos pasando también, frente a lo que es nuestra hermana también, eh, a esta hora de tarde donde vemos a nuestros funcionarios de la Armada, vamos a saludar a nuestro capitán, ahí está, viene el capitán también con su medalla, bien, bien el capitán ahí, entonces con su medalla también, nuestro capitán de puerto acá de lo que es Saavedra en esta oportunidad, seguimos con este recorrido, ya estamos aproximadamente a dos o tres cuadras de lo que es el municipio de Saavedra, la verdad es que el fervor, las ganas, el entusiasmo de la gente se vive a esta hora en esta oportunidad, en lo que es la comuna de Saavedra, con este trayecto que ha traído desde Santiago, desde la capital nacional, el esfuerzo, las ganas y el triunfo de este joven de la comuna de Saavedra, que ha recibido por la comunidad, que ha recibido a esta hora de tarde también por las autoridades, por todos quienes vivimos acá en lo que es Saavedra, una tremenda hazaña, siguen saludándola ahí, a ver, vamos a leer Nicolás Flores, Pilar Santibáñez, Artesanías, Pichique Yei, Oloncoy, Lorena Mora, bueno, parte de lo que vemos acá en el despil en nuestra pantalla de los tantos saludos que a esta hora recibe justamente Hugo en esta oportunidad, en esta tremenda cantidad de personas que hay conectadas a través de nuestras diferentes plataformas, a través de lo que es la parte audiovisual, que es el fanpage de lo que es la comuna, vamos a saludar a la señora Mir, también como está ahí, la señora Mir también ahí, saludando, he saludado por gente de los restaurantes acá, que están acostados acá, de los restaurantes acá, de los restaurantes ahí, con banderas chilenas, mapuches también, ¿cómo están chiquillos? Ahí están las chiquillas entonces, saludando a esta oportunidad, a nuestro atleta de la comuna, y bueno, los comerciantes que sí que vemos bastante chiquillos ahí del comercio establecido, que salieron de su negocio y están a esta hora saludando el pasar justamente de lo que es justamente nuestro atleta que consiguió esta merecida medalla entonces con bastante esfuerzo en esta oportunidad. Ahí está entonces, todos salen de alguna forma a saludar a esta caravana que va con este vehículo que va delante, va siendo escoltado obviamente por calabilleros y ha hecho su recorrido por lo que es Avenida Ejército. Saludamos a quienes están a través de Radio Gualquén Corruz, Radio Baha'i, Radio Voz del Budi, y los diferentes fanpages también que hasta ahora están en transmisión, Radio Antú. Sí, perfecto, vámonos adelante, don Víctor, nuestro colega acá, nosotros nos vamos a adelantar a lo que es el vehículo y vamos a bajarnos allá, vamos a descender y va a poder recibir, obviamente vamos a pedirle a nuestro inspector allá municipal que nos abra lo que es el acceso ahí a la... Carlito, ya, ahí está. Entonces nuestro inspector municipal nos saludamos ahí, nos abrió el acceso para poder, vamos a llegar un poquito antes nosotros también para prepararnos acá, hay más personas, ajá, hay más personas de la comunidad que están a la espera de lo que es este recorrido, bueno, ahí está Bomberos también que va a hacer una... uy, 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 nos van a mojar aquí, nos van a mojar, nos van a mojar, nos van a mojar y cerramos, alcanzamos a cerrar la ventanilla, si no, pensamos que va a mojar, yo voy a mojar aquí un... por favor, y me pasa mi trípode, mi mochilita, vamos a bajarnos acá, va a ser recibido por bomberos en esta oportunidad, acá, entonces con una especie de juego de agua, justamente esta delegación que viene, esta caravana de vehículos que viene haciendo este recorrido hacia acá, hacia lo que es el municipio de Saavedra, nuestros bomberos también, por supuesto, con todas las ganas, con todo el entusiasmo también, vemos como el vehículo viene desplazándose por lo que es Avenida Ejército hacia acá, vemos a nuestros bomberos que están preparados acá, nuestras bomberas también voluntarias, y vemos una cantidad importante de personas que están hasta ahora en lo que es el frontis del municipio, la verdad es que no pensábamos que iban a ser tantas personas, pero vemos que son bastantes, son muchas las personas que están, y vecinos que reciben de diferentes comunas, lo veíamos, de Temugo, de Caragua, de Imperial, de otros sectores también, están acá presentes, participando de este importante recibimiento a Hugo, esta bienvenida a Hugo entonces a esta hora de la tarde, en Avenida Ejército, desplazándose hacia lo que es nuestro municipio de Saavedra, tratando de desplazarse por lo menos, porque la verdad es que ha sido bastante largo el recorrido, ha sido bastante largo poder llegar desde lo que es el Serviciento Suárez hasta acá, hasta nuestro municipio, por la cantidad de personas que han salido a saludar justamente a Hugo, al profesor, a su papá, a todos quienes por supuesto de alguna forma han querido ser parte de esta importante hazaña a esta hora de la tarde, todos, todos acá, por supuesto, esperando, esperando justamente que llegue nuestro medallista, entonces, medalla de plata, a esta hora de la tarde acá, a lo que es el frontis de nuestro municipio de Saavedra. Es una tremenda hazaña, un tremendo logro, entonces, el que se pudo vivir por parte de lo que es nuestra comuna. Y, a ver... Ya perfecto, ya, sí, sí, perfecto. Sí, ya perfecto, vamos a retirarnos de acá, porque Bomberos va a hacer... Uy, vamos a meternos por acá. Bomberos va a hacer la recepción con agua de lo que es el vehículo. Le van a echar agüita, a esta hora hace bastante calorcito, así que le van a echar un poco de agua a nuestro atleta ahí, Don Leo, ¿por qué le van a echar agüita? ¿Le van a mojar, chiquillo? Es un agradecimiento de Bomberos, no es que nos haya bañado, no es que nos haya bañado. Sí, sí, no, no es que nos haya bañado. Por uno de ese bañón seguía. Claro. No, le van a hacer un agradecimiento y un homenaje, como lo hace Bomberos siempre. Con agüita. Con agüita, que es lo que salva siempre a la gente el agua. Perfecto. Es la forma, el modo que tiene Bomberos, entonces, de agradecer a Hugo, entonces, con agua, a esta hora tarde. La verdad es que la comunidad entera se ha acercado acá a lo que es el frontis de nuestro municipio de Saavedra, en donde ya a pocos metros está por llegar ya Hugo acá a este lugar. Vamos a mantener de giro del agua, colega. Ahí está, entonces, va a pasar el vehículo de Calabineros y, posteriormente, el vehículo que trae a Hugo, entonces, acá. Saludamos a quienes están en setoría a través de las diferentes radioemisoras a esta hora de la tarde, compartiendo nuestra transmisión. Radio Voz del Budi, Radio Bajai, Radio Huerquien, Curruf. A esta hora, por supuesto, todos en la señal abierta de Canal 8 Saavedra. Radio en tú también, por supuesto, todos compartiendo esta transmisión. Y a quienes nos comparten en otras comunas también, por supuesto. Un saludo muy afectuoso a cada uno de ustedes, amigos y amigas, que están en sintonía. Este es el recibimiento de bomberos en esta oportunidad de lo que es Hugo acá a lo que es Nuestra Comuna. Hugo de Chileo, entonces, ha recibido por bomberos a esta hora con esta cortina de agua. Esta cortina de agua, entonces, he recibido ahí justamente por ahí. Bueno, ingresó al vehículo, Hugo, porque le iban a dar ya la agüita, no quería mojarse. Ahí he recibido por, bueno, hay prensa también acá, a nivel nacional, donde Leo va a realizar el desplazamiento de Hugo. Él es quien está coordinando justamente esta visita. Y, hola Hugo, ¿estás vecino? Y acá, ahí está, entonces. Nuevamente accede a la camineta a esta hora, Hugo, y saludado por la persona. Ahí está, entonces, Hugo. Ahí está. Ahí está, la administrador que también le hace el trot también, un poco. Ahí está, entonces, Hugo. que va a estar en nuestro municipio a esta hora de darles todas están acá ahí vamos ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Un fuerte abrazo a nuestro deportista entonces que ya comienza a descender recibido también por nuestro alcalde de la comuna de Saavedra Don Juan Paya Fíl que lo acompañó durante la mañana que estuvo con él nuestro municipio quien siempre ha estado presente apoyándolo en su carrera deportiva recibido hoy por sus vecinos Hugo gracias Hugo por este temendo trabajo, esfuerzo vamos a hacer un punto de prensa ya, vamos a hacer un punto de prensa a continuación iniciamos con la actividad y la ceremonia en breve, en breve todos tus vecinos tu público los vecinos de la comuna te reciben con mucho cariño Hugo Cateleo te agradecen por el sacrificio por este ejemplo de vida que nos han entregado a grandes y chicos acá en la comuna con tu perseverancia por el trabajo anónimo por las agallas y esfuerzos que has demostrado en tu carrera como deportista de elite vamos a hacer el punto de prensa para iniciar con la ceremonia con la actividad con este reconocimiento nos vamos a daquear en silencio para darle el tiempo a nuestros a los prensa nacional que hagan la entrevista y estamos de vuelta con este reconocimiento para certified en silencio bien, para catalán todos vamos a tapar todo aquí mismo ya 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 daño ya que podemos ir todo y ya 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 Allí está la lena. ¿Para qué se dirían? De allá más está. Ya, rápidamente los caminos. Llevamos ahí al micrófono para poder acceder al punto de prensa acá con los amigos de 24 horas que están hasta ahora también. Vamos entonces con esta... El recibimiento de tu ciudad, de tu gente, de los vecinos, ¿qué te ha parecido? Increíble, la verdad es que esperaba personas, pero esperaba esta vez a todo el pueblo. Estoy muy feliz, muy agradecido, estoy contento con el recibimiento. Feliz porque también pueden traer a sus niños, a los jóvenes y a todas las personas en general, a los adultos mayores, incluso a los que salieron a la calle. Les doy las gracias, de verdad. Espero que todos puedan ver esto porque de verdad estoy muy agradecido y espero seguir dándole triunfo y alegría a la comuna. Hugo, bueno, todos saben que eres un joven de esfuerzo, de la zona costera, de la Araucanía, Mapuche. ¿Cuáles son las palabras para los niños, para los que sueñan una medalla, para los que están comenzando en el deporte? Es que ha sido muy difícil. Sí, bueno, darle todo el ánimo. Espero que puedan seguir adelante. Yo espero aportar en lo que pueda. Estoy concentrado ahora en lo mío, pero a través de esa concentración espero demostrar todo el esfuerzo que hago y que se puedan de una u otra manera ver reflejado, ¿cierto?, en mi persona o en las personas que hacen deporte. Pero feliz, a motivarse nomás y a no perder el foco nunca. ¿Te gustaría enseñarle a los niños el futuro? Sí, de todas maneras, poder enseñarle y darle el ejemplo. Creo que en algo le habré ya enseñado un poco, quizás. Muchas gracias. Gracias, alcalde. Bueno, vamos a empezar con el alcalde. Bueno, el recibimiento para Hugo de su comuna. Bueno, darle la bienvenida a Hugo por este gran logro que no solamente es para la comuna de Savera, sino que para todo Chile entero. Es la demostración del esfuerzo, el sacrificio, la perseverancia que ha hecho Hugo. Y aquí estamos, su comuna, su tierra natal, su familia, sus amigos y todo el pueblo que lo ha vido crecer. Así que deseamos todo el éxito a Hugo y este recibimiento bien merecido para que él siga con el Nehuen, como decimos nosotros los Mapuche, el Nehuen del Nute Mapo, de nuestro Lapio Mapo de acá, para que siga triunfante y le siga dando más medallas y oro y honor al pueblo chileno y al pueblo Mapuche en general. Me imagino que desde ahora es un apoyo concreto, ¿no?, por ahí. Bueno, así es, pues, hoy día también le vamos a hacer un reconocimiento a toda su trayectoria y también lo vamos a comprometer para poder apoyar en todo lo que él necesite para poderse preparar mejor y porque la meta de él es llegar a los Juegos Olímpicos y algún día también tenerlo como un medallista olímpico sería lo mejor y para eso el municipio también va a disponer de recursos. Gracias, Alcalde. Gracias, Alcalde. Alcalde y Hugo sigue siendo saludado por diferentes personas que están acá. Gracias, Alcalde y Hugo. Llegando muy lejos, Hugo está en su primer esposo como organista. Tiene recién 26 años, se rinde a los 30, o sea, a los 30 años. Por lo tanto, nosotros estamos con muchas expectativas de verlo en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024, después de 2028, ojalá pierden una medalla en los próximos Juegos Olímpicos de Estados Unidos. Por lo tanto, estamos felices con él y yo creo que esto a nosotros nos da mucha fuerza para poder seguir trabajando y cada vez entrenar mejor, que ese es el secreto. ¿Cómo nosotros digamos esto? Entrando cada día mejor, mejor, mejor. Y con la perseverancia que tenemos, con la dedicación, con el profesionalismo, con la responsabilidad, con el compromiso, con eso se triunfan. Así que el mensaje para todos, que uno cuando beneficia a largo plazo, disculpe con lo contratado, con lo propuesto, logra la meta. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo campeonato, ojalá, con otra medalla. Bueno, sin duda esto es ánimo para él, esto me sirve mucho en el ámbito del alta, yo creo, pero también hay una cuestión económica que ustedes necesitan, y que ustedes necesitan llegar a París con algo de auspiciadores y todo eso, ¿no? Con la parte económica para avanzar los siguientes, Fernando, yo lo estoy solucionado ya. Todos se han comprometido. Y por la medalla Panamericana tenemos una beca, como deportistas, tenemos derecho a proyectos para viajar, ya pusimos fecha, en enero nos vamos a Estados Unidos, y en febrero nos iríamos a España. Así que no habría problema con el financiamiento. En todo caso, siempre hemos tenido financiamientos pequeños, que con eso nosotros hemos salido adelante igual, y agradecemos a ellos, nunca hemos estado solos. Tenemos que reconocer, siempre nos hemos estado apoyados por amigos, y a la vez por las instituciones privadas o públicas. En el caso del municipio nos apoyó, también nos apoyó el Comité Olímpico, nos apoyó desde la Federación Atlética, en Comisión Martín Santiago, y en la regional. A su medida nos apoyó. Nunca fuimos ambiciosos de pedir mucho, mucho, porque teníamos los gustos, porque hay muchas de las gustas que requieren. Nosotros nos queremos atacar a todos, pero ahora con esto salió a puerta, y ya está todo solucionado. Así que nos vemos en los próximos campeonatos, sin ningún problema de la ciudad. Muchas gracias. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Ya, vamos. Gracias, profesor. Vamos, señor profesor. Vamos, señor, me voy a pedir que espesamente a la deuda cotidiana de Tapia. Queremos saludar a su entrenador, Víctor Bernardo. Queremos saludar a su madre y padre, que estar en el día de hoy, acompañándonos en este gran agradecimiento. A nuestros hermanos también, de nuestra comuna presente, que tenemos, y saludamos con un fuerte aplauso, el aplauso, el término de la comuna de Sevilla, al pueblo de Víos, que necesita febracán, y con el estado de la tarde, muchas gracias para acompañarnos. Y con la presentación de un gran consejo municipal, a nuestra consejera, Jessica Ríos, que lo está en ese gala, muy buenas tardes, muchas gracias. A nuestro consejero, que está con nosotros, por lo estado de la tarde, muchas gracias. Queremos saludar a su entrenador, el víctor del mar, como esta próxima, muy buenas tardes, muchas gracias. Queremos saludar a los padres, Buenas Catilleras, y ganas de nuestro cariño, de María Capia, con Hugo Catillero, su papá, con el tiempo, buenas tardes, muchas gracias. Y a nuestra, de la presentación del lucha, se le gana, oficialmente, a Hugo Catillero Capia, un fuerte aplauso, a la gana, 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 y a la gana, que nos acompañan el día de hoy, a Loso Curamil, monco, del sector Calof, también, muchas gracias por acompañarnos, a Antonio Curamil, Cancún, monco, del Lof de Lonche, muchas gracias por acompañarnos, a María Ana, al Chao, monco, del Lof, con el Lof Grande, muchas gracias por acompañarnos, también, a Lameja, y Florán Manquial, monco, a Lof, a Corpa y a Lof, también, que están con nosotros, como está, bien, buenas tardes, a don Sergio, para Carlincopi, Lof de Lonco, de Ligo, también, que están con nosotros, bien, buenas tardes, Inizol, lonco, del Consejo de Autoridades del Budi, del Leandro, Painequeo, lonco, del Lof Mayay, también, que está con nosotros, muy buenas tardes, muchas gracias, una fazón, para nuestras autoridades tradicionales, ¡ye, 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 que llue, que llue, ¡ye, que llue, que llue, que llue, que llue, con esto, nos saludamos, y les agradecemos por acompañarnos, saludamos también a nuestros representantes, de organizaciones sociales, vecinales, deportivas, culturales, artísticas, a nuestros representantes de los establecimientos educacionales, y a todos quienes nos acompañan hoy, en este importante acto de bienvenida, y reconocimiento a nuestros destacados deportistas, de alto rendimiento, Hugo Catilio Tapia, que recientemente actuó medalla de plata, en los Juegos Panamericanos Santiago 20-23, de esta manera, y a nombre de nuestra Municipalidad de Saavedra, a través de su alcalde, de nuestro alcalde de la Comuna, don Juan Poyafil, y el Honorable Consejo Municipal, damos a todos ustedes la más cordial bienvenida. Hugo Catilio Tapia, nación 23 de enero del año 1997, hijo de Hugo Catilio y María Tapia, hermano César, Fridy Natalia, y nos dio sus estudios de educación básica, en el Colegio Cumbres del Mui, de Corretraga. Su educación y medio, en el ICM, Luis González Másquez, de Nuevo Imperial, y posteriormente, sus estudios superiores, en la Universidad Católica de Temuco, como preparador físico. Luego de los 14 años, entrenó con el profesor, Patricio Palma, en Nuevo Imperial, y desde los 16 años, hasta la actualidad, con el profesor destacado, Víctor Del Mar. Sin duda. Sin duda, queda una vida, llena de sacrificios y disciplina, la cual concluyeron en el éxito, que ha conseguido, a lo largo de su carrera deportiva, representando el Club del Mar, de esa hebra. Sus entrenamientos, son constantes, para alcanzar mejores marcas, en su carrera. Cada 15 días, va a tratar, al mar del sector, Playa Pioreo, y Playa Poucho, sobre arena, y caminos de ripio, aumentando la complejidad, de sus entrenamientos, esto completando, con su preparación, en la ciudad de Tenerco, en la pista atlística, del campo deportivo, en el, junto a su entrenador, quien además, es profesor de educación física, del Liceo Público, Reino de Suecia, de Puerto Saúdla. El profesor medio deportivo, destaca su participación, en Medellín, Colombia, con tan solo 17 años, obteniendo medalla de bronce, en los 3.000 metros planos, en el sudamericano, sub-18. Su participación, en los 42 kilómetros, con los aficionados, a la maratón, de Nueva York, saliendo campeón juvenil, con una marca, de 2 horas, 36 segundos. Se coronó, además, como campeón nacional, en los 10.000, y 5.000 metros planos, en el campeonato nacional, federado de atletismo, clasificando, el mundial juvenil, Polonia, y el mundial universitario, a Corea del Sur. Luego, después, si en conversación, con su entrenador, toma la decisión, de dedicarse, 100% a correr, maratón, de dos ciclos olímpicos. Posteriormente, se corona campeón, en los 21K, en el maratón de Santiago, campeón, en el nacional de 21K, en Osorno. Luego, entran, entran en conversación, con el municipio de Sadovra, con la propuesta, de adquirir pasajes, para viajar a Sevilla, a España, con el objetivo, de debutar, en la maratón del mundial, logrando la marca, de dos horas, 15 minutos, terminando, entre los 20 primeros, de 20 mil deportistas, en los 42K. Fue apoyado, también, para participar, en Buenos Aires, por parte, de nuestro municipio, donde obtiene, un cuarto lugar, mejorando su marca, en los 42K, con el registro, de dos horas, y 13 minutos. Luego, de varias carreras, a nivel local, entre ellas, la versión, de la corrida, de la costa, de Puerto Saavedra, nuevamente, se embarca, a Sevilla, en el año, 2023, a competir, finalizando nuevamente, dentro de los 20 mejores, superando su marca anterior, con dos horas, y 12 minutos, y 17 segundos, transformando, dicha marca, en récord nacional, mencionar, que los apoyos particulares, han sido importantes, en su carrera, ya que a través de estos, pudo viajar a México, invitado a correr, 30K, en la ciudad de México, obteniendo el primer lugar, en esta competencia, posteriormente, arriba, nuestro país, en el Team Chile, en el plan, de fortalecer, el deporte nacional, a través del coach, le propone, al entrenador, y al atleta, que disponen, de un proyecto, para hacer un trabajo, de altura, en Toluca, México, en el mes de septiembre, con el objetivo, de lograr medallas, en los Juegos Panamericanos, un viaje realizado, junto a tres atletas más, destaca su participación, en otras competencias, en Bolivia, Brasil, Canadá, Ecuador, entre otras, Hugo Catrileo, se mentaliza, y concentra, en los Juegos Panamericanos, Santiago 2023, y este domingo, 22 de octubre, inicia la competencia, 42K, donde están, los 15 mejores, maratonistas de América, iniciando la competencia, a las 7 de la mañana, del Parque O'Higgins, donde nuestro, el Cotterráneo, consigue la mejor, marca hecha, por un chileno, y nada más, y nada menos, que 2 horas, 12 minutos, y 7 segundos, obteniendo, medalla de plata, para la ventana, siendo linda, el clima, el número, con la ventana, el maratonista, del anterior parque, y las proyecciones, para este atleta, son ambiciosas, donde Hugo, debe lograr, la marca, de 2 horas, 8 minutos, 10 segundos, escuchen bien, para clasificar, a los Juegos Olímpicos, de París, que se realizarán, en agosto, del año, de 1994, Berranchi, estaría clasificado, pero debe asegurar, su clasificación, por marca, cronométrica, la cual, buscará en Houston, Texas, en Norteamérica, apoyado por, obviamente, el municipio de Isabel, Tiene, tiene más oportunidades, para educar las marcas, estas opciones, son Sevilla y Houston, pero la idea, es hacerlo, lo más pronto posible, esperamos, del rado, que pueda estar ahí, en París, sería un tremendo orgullo, para nuestra comuna, para nuestra región, y para nuestro país, a continuación, vamos a hablar, del profesor, de Educación Física, desde el año, 1982, profesor, nos vamos a comenzar, a contar, en Saúl, el cartel de clases, evocando, desde el año, en el Liceo Público, Reino de Suecia, fomentando, el deporte clásico, como el fútbol, campo, el gimnasio, y el tetismo, en los últimos años, se ha enfocado, a la formación, de corredores, y marchadores, principalmente, se dedica, al deporte, paralelo, a su rol, como profesor, como pasión, ya que creció, rodeado, de un ambiente deportivo, su padre, jugó básquetbol, su madre, en natación, familia, de deportistas, su meta, es seguir trabajando, con atletas, e ir avanzando, junto a ellos, para llegar, cada vez más lejos, su meta final, es participar, junto a Hugo, y deportistas, en los Juegos Olímpicos, de París, 2024, ha participado, en variados, campeonatos, sudamericanos, panamericanos, iberoamericanos, campeonatos mundiales, universitarios, en su trayectoria, estudió la carrera, como entrenador deportivo, durante 20 años, cursos, de primer al quinto, desde el año, 1990, terminando los cursos, y profesionalizándose, en la comuna de Ecuador, México, de España, y Argentina, saca su título, de entrenador profesional, especializado en atletismo, especializado de fondo, y marcha, se ha hecho cargo, de selecciones nacionales, desde el año, 1998, a la actualidad, apoyando a las federaciones, del comité olímpico, entrenando niños, jóvenes, que viajan a competir, a los campeonatos, sudamericanos, bueno, aparte de otras historias, tuve, cuanta, toda historia, todos nuestros, ciertos, honores, a esta tremenda trayectoria, de un tremendo representante, de nuestra, comuna, para continuar, con esta ceremonia, y este reconocimiento, invitamos, a nuestro alcalde, de la comuna de Sabilda, don Juan Pallafil, a entregarnos, nuestras palabras, alcalde, por favor, Marimar Pupén, y Pulamián, Marimar Gompuché, buenas tardes, vecinos y vecinas, a nuestros niños, y niñas, que nos acompañan, que dejaron, cosas que hacer, en sus casas, por venir, a demostrarle el cariño, y también, reconocerle, esta gran victoria, que ha tenido, no solamente, para la comuna, sino para la región, y el país, y para América, nuestro, coterráneo, el Peñi, y Hugo Gachileo, bueno, saludar también, a sus padres, que nos acompañan, al profesor Belmar, que ha sido su entrenador, y profesor, por tanto, años, en el Liceo Reino de Suecia, y ha preparado, a varios deportistas acá, el profesor Belmar, siempre ha estado preocupado, por el deporte, por el atletismo, acá en nuestra comuna, así que, gracias profesor, también, por acompañarlo, y saludar, por supuesto, también, a nuestros concejales, bueno, decirte Hugo, que, aquí está tu comuna, aquí está tu pueblo, aquí están, tus padres, tus familiares, tus vecinos, tus amigos, tus profesores, están todos aquí, para demostrarte, el cariño, que sienten por ti, y el orgullo, que sentimos, todos los que vivimos, aquí en esta tierra, por el esfuerzo, por el esfuerzo, el sacrificio, que Hugo ha demostrado, en esto, y que lo han llevado, a ocupar, el sitial más arte, de la maratón chilena, que por primera vez, el área masculina, de la maratón, logra una medalla, de plátano, para americana, eso no es menor, y por eso estamos aquí, por eso nos sentimos, orgullosos, porque más allá, de todas las cosas, las penurias, que haya pasado, por el sacrificio, el aislamiento, la falta de, de financiamiento, muchas veces, quizás muchas veces, se sintió solo, pero él ha dicho, que esos sacrificios, que hizo, él los transformó, en una fortaleza, y cuando eso, se transforma, en fortaleza, él se cosecha, lo que Hugo hoy día, nos está entregando, no solamente, a esta comuna, sino a este bahí, y también quisiera, felicitar a sus padres, porque he visto, las entrevistas, y Hugo es, Hugo, el que lo vieron ustedes acá, su humildad, su, su centralismo, en dar sus opiniones, digamos, su, su buena educación, su buena formación, como persona, también debe instar, sobre todo a los niños, y a los jóvenes, que viven acá, que pese a, a que se logren cosas, uno también, tiene que seguir siendo, humilde, y seguir siendo persona, primero, que el, que a veces, los campeonatos, los trofeos, que, que son buenos, obtenerlo, pero también, la formación, como persona importante, así que nosotros, como municipio, como comuna, en conjunto con los vecinos, hemos visto las publicaciones, también en las redes sociales, en conjunto con el consejo municipal, los funcionarios, también, y todos los, los que estiman a Hugo, en esta comuna, hemos decidido, hacerle este recibimiento, con el apoyo de todos ustedes, y además, hoy día, declararlo, hijo ilustre, de nuestra comuna, el cargo más alto, que puede tener un ciudadano, con la historia de Hugo, porque el bien merecido, para premiar ese esfuerzo, y esas satisfacciones, que Hugo nos está dando, yo les decía, en la mañana, este move, estuvimos junto al gobernador, que Hugo se ha convertido, en el mejor embajador, promocional, de Puerto Sabera, porque no solo lo han escuchado, en Chile, sino que lo han escuchado, en América, y en el mundo en general, por eso, con esa fuerza, y ese cariño, que ustedes sienten, que lo vamos a entregar, también, lo vamos a llevar, a los Juegos Olímpicos, para que, ahí vaya a competir, y no, no me cae ninguna duda, que va a estar, en los primeros lugares, y así, en los futuros Juegos Panamericanos, y en los futuros, Juegos Olímpicos, Hugo va a ir por la medalla, porque con el Nehuel Lasquenche, con el Nehuel de todos nosotros, le vamos a dar, esa energía que Hugo necesita, para poder salir adelante, así que felicitaciones Hugo, el municipio, también va a preocuparse, un poco más, del apoyo a Hugo, que siempre lo hemos tenido, y el profesor Belmar lo sabe, siempre lo hemos tratado de apoyar, así que felicitaciones, nuestro reconocimiento, nuestra admiración, para ti Hugo, y también para el profe Belmar, mucho Nehuel, y que Dios los acompañe, ya en Ganichel, les dé la buena energía, para que vos hacen de buena salud, y tengan más de buen todavía, ¡Chau to May! 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 Además, alcalde, concederá el título, de hijo ilustre, de la comuna de Saavedra, el deportista, Hugo Edgardo Caterinego Tapia, por su excelencia deportiva, en representación, de nuestra comuna de Saavedra, alcalde, le invitamos, por favor, a que pase, y firme, este decreto, que oficializa, como hijo ilustre, a Hugo Caterinego Tapia, a Hugo Caterinego Tapia, ¡Me gustan todos los alcalde a M also! ¡Bajos! 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 Ese es el certificado que acredita, ¡Bajos! 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 han existido aportes importantes de forma anónima que ha realizado el municipio de Saavedra con la carrera de Zacateleo en la operación en la operación de la invitada de Calpando que además otorgue una beca municipal el deportista que la esperan ser su preparación para los Juegos Olímpicos año 2024 y la invitación entonces otorgue además de una beca municipal el deportista para financiar su primer asunto de los Juegos Olímpicos de París 2024 de mano de la beca de la semana de entreno de esta grupo deportiva que ya está deteniendo que debemos utilizarla y luego de la bolsa de los Juegos Olímpicos de París 2024 Juegos Olímpicos mujer que es el selected entonces ¿Uyííííííííííí téticas? En esta ceremonia. A quien vamos a... A la mamá de todos a recibir la que nos falta gozo. A su madre, Daniela Patria. Que le entiendo un saludo y las chicas que han hecho mucha atención. Un cariñoso saludo a todos los que están aquí presentes. Y gracias a todas las autoridades que han hecho posible esto. Agradecerle a su profesor, a su entrenador. Que nos ha hecho llegar hasta aquí. Y unirnos como hermanos a todos. Por su alumno. Y me emociono y soy de pocas palabras. Pero gracias a todo el público. Muchas gracias, señora Lula. No, aún no finalizamos. Vamos a invitar a nuestro concejal de la comuna. Don Juan Pabez, quien quiere hacer un reconocimiento. Un regalito. A nuestro deportista. Y al entrenador. Ah, ya. Ella le hizo clases. Vamos a invitar entonces a la profesora. Y a la profesora. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias, señor. ¡Gracias! ¡Gracias! en prueba Néstor Regalito él se ha dedicado en la escuela de la entrada y el concejal Pabez va a representar al profesor también que ahí está que parte de su profesora hoy así que es toda la enseñanza, hoy así que es toda en sus primeros años, de inicio vimos para ahí algunos otros vamos a de manos de nuestro concejal hacemos el tiro de este reconocimiento al profesor algo personal, al profe bueno, al Mar también claro que sí sueltan los ojos a nuestro profesor y a la vez de postitas de elite de nuestra comuna tanto de perpetuos más sacados de ley general nacional e internacional emocionado creo que Víctor sabemos que hay mucha agravía y mucha alegría le invitamos a que lo integra unas palabras esta hora de la tarde en vivo y en directo seguimos con un fuerte aplauso las palabras del profesor Víctor el alma de la fiesta es Hugo Carrileo después Hugo del Mar y así se quito los ojos pero miren esto es asombroso esto es bonito histórico de que la comunidad por tu saber reconozca el esfuerzo de un conterráneo yo estoy feliz yo todavía no he magnificado lo que estoy viviendo ando un poco roco tanto que gritamos el día domingo pero estoy feliz yo creo que lo que ustedes hicieron esto nos da más fuerza porque aquí el que tiene que dar los mensajes hablar es Hugo eres deportista yo lo dirijo lo oriento tenemos un equipo más numeroso y lo apoya también tiene nutricionistas tiene quinesiólogos más terapeutas tiene liebres saludos a los libres liebres ¿quiénes son los libres? ah liebres son los compañeros que lo ayudan a entrenar son los que van al lado de él corriendo y nosotros después de ir a correr a ayudarlo a él nosotros le damos una manzana o un plátano nada más o le damos un vaso de agua nada más tiene libres que lo apoyan las libres nos vinieron el día a nivel mundial se dice Payser tiene Payser también que lo acompañan para todos lados o sea si nosotros explicáramos cómo entrenar estaríamos todo el día conversando los detalles técnicos y como ustedes no tienen tiempo para escuchar eso yo les resumo solamente en esas palabras tiene personas que lo tienen que despertar a las 6 de la mañana decirles que lo tienen que hacer o si se olvidan de algo entrenamiento gente que tiene que pesarlo cuánto pesa si sube el 100 gramos hay que retarlo porque 100 gramos más puede pasar a otra etapa cierto él todavía pesa 53 kilos 52% de músculo y para qué vamos a ir gracias no tiene casi nada ese Hugo entonces como el alma a la fiesta nosotros vamos a quedar muy motivados porque el objetivo es ir a los Juegos Olímpicos a París el próximo año y en 4 años más ir a Estados Unidos a los Juegos Olímpicos siguientes que son en Los Ángeles California y ahí cuando vayamos a su juego nosotros queremos que se repita esto porque vamos a venir con buenas noticias seguramente y vamos a seguir motivados trabajando así que le damos muchas gracias a ustedes y yo lo estimo a todos lo estimo a todos todo para mí ustedes saben yo tengo un sobrenombre cuando llegué acá llegué hablando mapuche como 40 años atrás y me pusieron pichigüentros así que tanto no hablaban mapuche así que aquí estaban los pichigüentros y vamos a llegar muy lejos los pichigüentros muchas gracias a todos gracias a todos gracias por haber sus palabras llegó el momento entonces vamos a escuchar las palabras y yo quiero que recibamos con un fuerte aplauso a nuestros medallistas de plata Panamericano Santiago 20, 23 Hugo Caterina Tapia un fuerte aplauso a todos escuchamos las palabras buenas tardes a todos a todos aquí los pichigüentros estoy realmente feliz contento hoy es un día muy especial al igual que lo fue el día domingo recibo esta alegría con mucha alegría este día la bienvenida de toda la toda la comuna en general estoy muy 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 agradecido quizás como decía mi entrenador Víctor no quizás todavía no dimensiono lo que pasó estoy ahí en proceso pero estoy realmente sorprendido el cariño de la gente el cariño de Chile entero pero en especial hoy día estaba esperando este momento nunca me imaginé que iba a tener este golpe en la sociedad espero motivar a mucho también a los jóvenes a los niños que están aquí presentes a que dejarles un mensaje de superación que las cosas se pueden lograr que hay que trabajar hay que en mi caso entrenar hay que estudiar aprender culturizarse y rodearse de buenas personas traten de siempre de rodearse de buenas personas que te impulsen a ser mejor porque a la larga a la larga es el único camino para para poder crecer ser alguien algún día cierto espero yo también seguir mejorando seguir rodeándome de esa persona que hasta el día de hoy lo he hecho desde el nacimiento con mis padres mi madre y hasta el día de hoy con mi entrenador mis amigos son pocos pero son de verdad estoy feliz porque hoy en día siento el cariño de la comuna siento el cariño de mis profesores siento el cariño de todos los niños que están en crecimiento espero ser como les digo una motivación para ello estoy no tengo más palabras que agradecimiento no sé cómo cómo poder demostrarse lo creo que voy a entrenar con mucho más ganas para poder repetir algo así no para mí para ustedes para que se sientan orgullosos y poder poner más todavía el nombre de la comuna de esta comuna esforzada de la costa en el mapa del mapa del mundo así que nada agradecido espero que que sea un momento bonito para ustedes también como lo haya sido el domingo y nada eso es lo que les puedo decir por ahora muchas 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 gracias bien para ir a la fe y cerrar nuestra ceremonia vamos a invitar a nuestro alcalde para hacer entrega de un galvano de un reconocimiento a nuestro deportista Hugo el alcalde a Hugo Catileo permiso permiso por eso el compañero de un gusto José Jal es que en bien se dice que a don Juan le invitamos a que nos pasen adelante un galvano un reconocimiento por su trayectoria como deportista destacado de nuestra comuna de Colustra de Sabeda Hugo Catileo que ahorita le deseamos el mayor de los éxitos con mucho en el buen para que nos represente como corresponde en París 2024 de verdad que le deseamos de todo corazón Hugo nos pueda representar como cultura Mapoche como Mapoche Lafquenche como comuna de Saavedra región y país en París 2024 de mano de nuestro alcalde y de nuestro concejal también hacemos esta entrega a don Víctor Hugo del Mar Zapata por su aventura como entrenador formador de atletas de LIC de nuestra comuna de Saavedra Profe del Mar Alcalde 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 concejal acá por favor aprovechar una sesión de fotografía oficial ahora acá por favor vale gracias Carolina Fafán despedimos a todos a todos y agradecemos por este tremendo regalo Kaji 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 ¿Le pide la fotografía oficial? Por favor Al revés ¿Me dicen con el público puede ser? Ya Le vamos a intentar estar atentos le invitamos a toda la gente que levanten sus banderas sus globitos porque pertenece el alcalde ahora de acero la fotografía oficial con el público presente esta hora de la tarde y esta foto va a quedar para la historia de la posteridad jefe supe señor jefe se lo desordidó el escenario a la venta de la tercera le pago en las manos uno dos tres tres lo que me dice ya a la vuelta de la otra uno dos tres arriba ahora sí el Fertanillo Bueno, niños se acercan acá a Hugo, a esta oportunidad. Hay bastantes ganadillas, hay los pequeños que ya han llegado acá. Los pequeños, los pequeños, los pequeños, los pequeños, los pequeños. Ya el tiempo es suficiente para que uno pueda firmar sus camisetas, sus poleras, todo. Ya, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos a bajar los que están listos, por favor. Los que están listos empiecen a bajar del escenario, por favor. Seguridad, por favor. Vamos, vamos, vamos. Ya. Los niños tienen que mover al colegio, por favor. Los niños. Los niños tienen que mover al colegio, por favor. Los niños. Se van a retirar. Para adentro. Ya. y me dicen que Hugo después el polígono viene así que hayan oportunidad de saludarnos compartir con él y después hablar de nuestro polígono pero Hugo esto es para para el canal estamos en vivo para el canal 8 obviamente Hugo escenario el que te había subido antes de la corrida de la cosa porque lo habías logrado varias veces contento con el recibimiento de la gente de día acá en Saavedra muy contento la verdad es que ha sido increíble muchas personas que bueno porque al final es una causa deportiva que puede unir a las personas el deporte siempre va a ser una inversión y nunca un gasto las palabras a los niños a quienes están viendo hasta ahora a los niños desearles mucho mucho éxito mucho éxito en su vida que sigan creciendo que sigan disfrutando que hagan deporte que estudien que vayan aprendiendo sean responsables en sus colegios como han citado la comida y sean felices sean muy felices ¿cómo recibe el apoyo del municipio el alcalde? la verdad es que muy bien ya lo habían apoyado antes también estoy agradecido siempre todo gracias del municipio de este municipio del anterior la verdad es que estoy muy contento estoy agradecido por el recibimiento las cuestiones que se hicieron y que se pudo reunir la gente perfecto gracias Hugo gracias bueno ya ahí como podemos vamos a a tirar las imágenes la verdad que es difícil realmente hay gente poder registrar el trabajo pero tratamos de hacerle lo mejor posible porque es complicado complicado famoso el empleador Víctor Hugo Belmar ya ahí la imagen entonces de profe aprovechemos que estamos aquí aquí mismo allá perfecto ya 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 alcanzamos alcanza profe profe como recibe el apoyo el reconocimiento del municipio bueno recibo sorprendido pero sorprendido porque estoy muy feliz la universidad se está en vacío en Santa Pío con toda la comunidad en todas las áreas en el campo a la gente la pasamos mucho de la gente de la gente de Puerto Sabera los comerciantes todo el mundo salió a felicitarnos y agradecernos lo que nosotros hicimos yo me estaba agregando que Dandín dice algo con los trabajos que hicimos con Hugo por años nos sabíamos que ir a hacer una medalla y después de venir acá descansar pero este reconocimiento nosotros nos dejan felinos estamos contentos muy contentos para los que no tenemos que ir a la gente con la motivación es el sábado que la gente está mal lejos llevo años trabajando acá y siempre me han reconocido no puedo quejarme pero este ha sido un reconocimiento de la gente un reconocimiento de la gente y único invasivo y tremendo así que feliz feliz con esto le desgracias a toda la comunidad de Sabera a todos que sigan así solidarios buenos amigos de nosotros que se sigan esforzando bien que sigan el deporte y toda disciplina por lo tanto nos estamos viendo y nos vemos que es importante porque acaba de pasar este mundo es antiguo panamericano gracias nuevamente y nos vemos en los próximos eventos que tenemos en el verano gracias profesor ahí empezamos con el profesor Víctor Belmar a medida que podemos porque es complicado trabajar la cantidad de gente que hay la verdad que tratamos de hacer lo posible chiquillos para poder llevarles las imágenes a ustedes a esta hora de la tarde Hugo sigue firmando ahí lo que son autógrafos a esta hora de la tarde saludamos a quienes están en el cinturón en el cinturón de la tucasa de la tarde en diferentes medios acá de lo que es nuestra comuna Radio Porquín Grupo Radio Voz del Budi Radio En Tú Radio Bajai los fanpages del municipio de Canal 8 señal abierta de Canal 8 los niños no lo dejan a Hugo ahí la verdad pasar porque todos le piden algún autógrafo alguna firma de por supuesto en el reconocimiento del trabajo que realizó Hugo en esta oportunidad nosotros vamos a tratar de vamos podemos unirse con la concejala que está acá presente de Puerto Domingue presente concejala ¿cierto? Puerto Domingue presente ¿qué le parece esto de Hugo? hermosa actividad que se ha realizado el reconocimiento a Hugo Catrilleo a un corredor que tenemos en nuestra comuna que hace que representa toda nuestra región a nuestro país entero así que contenta feliz por todos los niños que se realizó en esta hora por el reconocimiento para que nace a su familia también a su profesor también que es el apoyo principal que él tiene a su lado así que desearle muchas bendiciones para él para su vida para su familia y que el señor siempre le bendiga perfecto gracias concejala muy amable ahí está la concejala entonces de la comuna ya vamos conversemos con don Juanito que vamos a ver que suba Juanito porque si no vamos a vamos a sí mientras que Hugo ahí firma y saluda concejala bueno un reconocimiento merecido a Hugo a su profesor también que en este caso su señora concejal le entregó un reconocimiento especial a Hugo también como profesora igual de él sí saludar a toda la gente agradecerle primero que todo que nos hayan acompañado con Huguito cierto Catileo Tapia hijo de Hugo padre Catileo y de María Tapia cierto dos personas de acá de la zona mía vecinos María era de Coyileojo Grande y Hugo el papá de Hume y de esa matrimonio nace Huguito cierto que estoy yo en la escuela Chahuacagua donde mi señora le hizo clase de primero a cuarto básico donde era siempre dice que era como su niño regalón un poco enfermizo cuando niño flaquito delgado cierto como ustedes lo vieron acá entonces pero así son las cosas de la vida quizás muchas veces el físico no lo dice todo sino que la genética porque Hugo padre yo recuerdo que era muy buen deportista también futbolista porque en ese tiempo poco maratonista y eso debe también coincidir en que la sangre de las personas hace que los hijos también vayan saliendo buenos deportistas resistentes en este caso porque la maratón de 42 kilómetros no es una carrera cualquiera para los que no manejan mucho el tiempo de las distancias es como correr aproximadamente desde Imperial hasta aquí hasta Puerto Saavedra aproximadamente el paisaje el ambiente también por supuesto la naturaleza el entrenamiento de él cierto que es en arena una parte en ripio en tierra la alimentación también me imagino que mucho tiene que ver en la parte natural cierto en los primeros años y por supuesto que también Puerto Saavedra cierto se ha ganado un hijo ilustre primera vez en la historia han habido grandes deportistas aquí hay que reconocer cierto como por ejemplo Cristian Muñoz que fue un marchista a nivel sudamericano y mundial también Víctor mismo el profesor que yo puedo dar testimonio y fe de su trabajo yo logré comenzar a trabajar con él a través de niños de Puerto Domínguez entre el año 90 y 91 sacamos una selección en que fuimos a cargo la comuna de Saavedra yo y Víctor o Víctor y yo porque él es el profesor de educación física y una profesora de Mugo por el tema de las niñas pero ¿por qué fuimos dos de Puerto Saavedra en aquella oportunidad? porque la mayoría de la selección de la novena región era de Puerto Saavedra así que un gran reconocimiento a Víctor es una persona que a las 6 o a 5 de la mañana ya anda trotando con sus deportistas con sus atletas así que agradecerle a la familia de Hugo de Chileo ¿cierto? a que nos ha dado esa posibilidad de entregarnos un campeón ¿cierto? de la comuna de Chile de América ¿cierto? salir segundo en una corrida como esta no es fácil me imagino que se preparó muy bien y se va a preparar también y por supuesto en nombre del consejo municipal los colegas no están todos acá andamos dos hoy día poder representar al consejo municipal y decirle también a la ciudadanía que siempre el consejo municipal cada vez que a través de Víctor Hugo Belmar ¿cierto? se solicita una subvención especial hemos estado nosotros dispuestos con nuestra firma ¿cierto? y nuestro voto de aprobación para poderlos apoyar y sobre todo ahora se nos viene una gran tarea de seguir apoyando a Hugo Catrilejo ¿cierto? porque como bien se mencionó acá vienen grandes campeonatos grandes atletismos ¿cierto? maratones a nivel mundial así que eso muchas gracias y gracias a ustedes también por este tiempo y decirle a la gente y a los niños todos los que vinieron acá no es un rato perdido sino que los niños vinieron a enriquecerse ¿cierto? de un talento de un modelo de niño de joven que muchos niños quizás quisieran lograr y por supuesto el mensaje de Hugo Catrilejo fue muy claro con respecto a los estudiantes para poder salir adelante también hay que estudiar para poder llegar ¿cierto? a ser una buena persona correcta en la vida en el deporte muchas gracias gracias consejal don Daniel ¿sí? ¿qué le parece si finalizamos la transmisión ya? porque Hugo ha avanzado como un metro hacia allá pero oye sí la gente ya se comienza a retirar ya no hay público hay algunos que se han quedado para la fotografía final pero ya nos comenzamos a despedir de esta transmisión de Canal 8 Saavedra medios de comunicación asociados también que han estado con nosotros el día de hoy las radios del campo en el pueblo muchas gracias teníamos en un rato 600, 700 personas viendo ahí este reconocimiento así es que importante lo que se realiza en la comuna y ha sido uno de los reconocimientos muy importantes que ha tenido él también lo mencionó en lo que es el testimonio nos vamos gracias por la sintonía gracias por el cariño y hasta una próxima oportunidad chau chau Saavedra van a hacer una fotografía pero que hagan las fotografías gracias